mis bellos amigos y amigas como están otro vídeo grabado en el mismo día pero para compra diferente como pueden ver no es el mismo día porque no traigo la misma ropa puesta tienen que hacer un poquito de todo para tratar de diferenciar los vídeos hay amigas hay un trabaja la verdad miren vamos a peinarnos nada más porque me desgrinó ahorita todita cuando andaba empacando la caja que les que les puse o que les grabé primero así que me deschonqué aquí solita pero lista como nueva vamos a empezar con esta compra que fue una compra para una amiguita es una compra pequeña pero de todas maneras creo que esta fue nada más media hora pero si íbamos lentito a ella quería ir mirando y sabía lo que quería así que aquí vamos ok empezamos con este reloj Tommy Hilfiger estas son 39 piezas los que les voy a enseñar vean nada más qué belleza de reloj Tommy de hombre que es de 50 dólares como pueden ver bellísimo el reloj preciosura ahí está el precio también por fuera no hay donde poner ya empezamos mal vean unos calcetines Tommy no Tommy Tommy se va a enojar Calvin Klein por 10 dólares estos son seis pares como ya saben ustedes luego aquí está esta esta ya se me cayó todo es una bolsita náutica vean nada más vean cómo es el detalle de esta bolsita ok es así tiene otro cierrecito aquí es diferente es como una tajadita de algo como una tajadita de naranja se me figura pero pues claro en azul que no quedó esta es una cross party y esta donde está el precio 15 dólares por ella pero está bonita verdad sencillita bonita y luego está esta náutica son calcetines así para zapatos así miren bajitos de los cómodos de los que se andan usando ahorita por 5 dólares son tres pares de ellos esta bolsita de charol Tommy Hilfiger esta de seguro que no le voy a sacar el relleno para nada y creo que la voy a enredar en papel a burbuja para que no se me vaya a maltratar 19 dólares por esta vean vean qué belleza me encantan las franjitas vamos a ponerla esta aquí arriba porque no quiero que me vaya a rayar luego aquí está esta otra esta es una náutica carterita vean por solamente 13 dólares y esta tiene su cierrecito ahí una bolsita más bien una mochilita Tommy Hilfiger la pueden agarrar de aquí o se la pueden colgar en la espalda esta estaba inicial 98 dólares en la tienda del Tommy y aquí con nosotros se la llevan por solo 30 dólares vean nada más más bien esta en la Ross que con nosotros ni que nada seguimos con esta Tommy Hilfiger vean qué belleza de bolsa esta la verdad se me hizo preciosa se abre de aquí es así crossbody 88 precio inicial en la tienda del señor Tomás y aquí en la Ross por 20 dólares vean otra carterita Tommy Hilfiger esta con su cierre aquí atrás buenísima preciosa mercancía que sabe hacer este señor la verdad a 15 16 dólares por ella inicial que 48 dólares y luego esta se me hizo preciosa y también a ella le encantó esta es de 18 dólares es marca bebé vean pero tiene tejido así en su colgadera en su colgadera crossbody preciosa preciosa verdad y esta nada más es así de adentro algo para traer un cierrecito aquí luego quise meter el celular y aquí tiene también otro compartimento pequeñito ok se llevaron unos calzoncitos como boy shorts vean Tommy Hilfiger estos están por 7 dólares son dos pares y luego estos que solamente un calzon no un par 1.99 ya ven que si aprendo si aprendo lo que me enseñan otros que son como boy shorts de Tommy Hilfiger por 8 dólares bastante todos todos están llevando lencería ya ven estoy usando mi nuevo vocabulario 1.99 espero y si lo estoy usando bien vean también y luego aquí están otros por 7 dólares son dos otros Tommy's preciosos por estamos bajos ahorita en ropa íntima ok en ropa calzoncito lo que es calzoncito y todo eso estamos bajos en ellos yo siento como que ahorita no ha llegado mucho 7 dólares por este y luego unos bebés que son 3 3 bebés por 9 dólares bonitos verdad y vean nada más empezamos con los cintos estos son unos cintos Michael Kors este reversible por 20 dólares ven ahí si es reversible es como negro por un lado y por el otro cafecito así que también precioso y luego se llevaron esta vean esta se me andan cayendo los cintos vean esta cangurerita bellísima es así Michael Kors en tamaño chico mediano por 25 dólares está preciosa verdad siempre 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 me han gustado las cositas así pero la verdad yo no sé ni con qué la usaría pero está bellísima a mí me encantó y luego aquí está otro Michael Kors también es reversible por 20 dólares es así de un lado y así del otro la rechinadera que trae el plástico un Tommy Hilfiger este es regular no es reversible por 13 dólares vean y luego este que se me hizo precioso este también es reversible vean wow es Calvin Klein este es de 13 dólares y vean es así de este lado pero belleza de cinto lo pueden usar floreadito o lo pueden usar sólido el color ahora seguimos con los zapatos vean se llevó estos Tommy Hilfiger no ya les he hecho mentiras otra vez estos yes vean nada más estos son de 20 dólares en tamaño 8 y medio ay 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 la verdad como me pongo aquí a decirles cosas aquí está unos zapatitos también Tommy Hilfiger vean 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 revisenlos de todos lados 35 dólares por estos en tamaño 7 y medio oh y estos se rompieron todos los zapatos aquí están unas chanclitas Tommy Hilfiger que estas se me hicieron preciosas desde que las miré como que el blanco resalta verdad por 17 dólares unos yes GBG por 25 dólares ya han mirado muchos aquí de esos unos Nautica vean estos son de hombre por 30 dólares de estos se llevaron dos pares creo sí con el Nautica ahí escrito ahorita salen los otros ahí están ahí los veo pero si los muevo se derrumba todo 26 dólares por estos Tommy Hilfiger los de las estrellitas ya los conocen aquí que creo que nos los hemos llevado todos nosotras aquí están estos vean si son eh disculpen mi cajerío eh tengo un un cochinero todo desacomodado una chancla que por aquí anda la otra ahorita se las enseño esta es de 11 dólares es una Tommy Hilfiger se desató aquí están otras chanclitas en tamaño 9 estas son de 17 dólares vean aquí está la correguita donde se desató la chanclita unos guarachitos GBG vean que lindo el color estos están por 16 dólares vean preciosuras hermosuras aquí están otros GBG pero este es como chanclita así no tiene nada en la parte de atrás vean nada más estos son de 18 dólares aprecienlos aprecienlos que bellezas se están llevando 5 y medio Tommy Hilfiger estos son como de telita vean estos están por 26 dólares pero bueno así son de todo alrededor otros Tommy Hilfiger así son de 25 dólares ahí tiene el precio y son así preciosos otros como los que ya miraron ahorita pero en diferente número en blanco con gris yes muy chulos y están por 20 dólares unos en color vino vino por 17 dólares voy a ocupar una tacita una copononona hoy para relajarme porque la verdad he andado trabajando todo el día ah miren miren lo que tiene ahí colgadito es la G y acá tiene otra yo pensé que estaba descompuesto dije y eso que le cuelga ahí pero no tan bellísimos luego está esta yes así por 25 dólares aquí está la otra chenclita ya salió esta comprita o más bien estos tenis concluyen la comprita de mi amiguita media hora de compras vean 20 dólares por estos polos US polos en rojo y como les digo esta compra yo yo miro las personas que andan así súper a la carrera nada más echándole al carrito de todo pero esta compra yo noté que ella quería ir escogiendo mirando mirando hay personas que así les gusta escoger bien saben lo que quieren y vienen con esa intención de agarrarse y llevarse lo que quieren así que mis amigas concluye la comprita aquí en esta nos gastamos un total de como les dije fueron 39 piezas y nos gastamos 767 dólares con 42 centavos y ya me voy porque los perros ya empezaron los quiero mucho besitos a todas que el eterno me los bendiga